...de la población, de los vecinos de acá del sector Usquil, en la cual están haciendo ya pues una queja retirada a veces, cuando ustedes se dan cuenta pues que se inicia esta obra de mejoramiento, ¿no?, de la cantarilla de Abueles Agüe, dejaron pues aquí estos buzones que realmente no estaban pues preparados para poder ser colocados. Y esto no ha pasado más de tres años, y como se puede ver, están acá como si fueran pues almacén, ¿no?, de basura, ¿no? Y esos son los vecinos que se vienen quejando, que acá se está generando un ambiente de contaminación, y también pues genera que aparezcan los roedores. A pesar que ya han hecho su conocimiento, están las autoridades competentes para que ellos pasen a retirarlos. Estos cuatro buzones que se encuentran justamente aquí en la calle Usquil, y que muchos de los vecinos pues la han agarrado ya como si fueran unos recolectores de basura, y eso genera malestar, incluso nos decían pues que pasan personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!